Vamos a empezar con esta aventura llamada Cyberpunk 2077 después de 10 años de espera Yo no esperé tanto, yo esperé como 2 años, pero estoy más que feliz de compartir con ustedes Pues, eh, mi primera partida, ¿no? de Cyberpunk Así que, bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme el día de hoy Que es un streaming tan especial para mí y yo espero que se diviertan un rato conmigo Así que, ¡vamos tíos! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡A todo gas! Por el Cyberpunk 2077, ¿qué opinan? ¿Vamos? Pues, bueno, igualmente vamos allá, vamos a la aventura y vamos a darle a esta cosa Ok, ya terminamos la personalización que no fue tan difícil De hecho, creo que iba a ser más tardado hasta eso, pero, pues, estuvo bien, estuvo bien Pero, bueno, nunca sabrán qué es lo que pasó Nunca sabrán qué es lo que pasó ¿Qué pedo? Bienvenido a Cyberpunk 2077, es tu primera vez en Night City Pues, eh, presta atención a los tutoriales para FamiliShirt con las mecánicas básicas del juego Pero si ya eres un mercenario curtido, no dudes en desactivar los consejos Ve a la base de datos en cualquier momento de la partida para acceder a los tutoriales Ok A ver, ya se ve normal, bueno Oh, LOL, perdón No quería interrumpir Este, ah, síguenos, yo Ok, puedes, normal, saltar e ir, todo No puedo golpear ahora Ah, puedes hacer zoom con el click Vale Pues vámonos, ¿no? Vámonos yendo Aunque no me gusta mucho este edificio Uff, qué bonito Pero no me gusta mucho Puedes correr, sí que puedes correr ¿Será que me puedo meter en problemas de una vez? ¿Qué? 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 Qué extraño Arthur Jenkins De responder, vale Joder, V, tenías que haber llegado hace una hora Puto Frankfurt Esa zorra de haber nazi nos lo va a encasquetar Ah, te dejo Estaré en mi despacho Y date prisa Bugazo Por dos Va a patear Está cricoso Está todo Atarugado Cuidado con los cricosos Tranquilos Los cricosos no van a atacar esta vez No esta vez ¿Y tú qué me ves? Chino, Willow Estamos evacuando el resto de las instalaciones de esa zona de Europa ¿Cuál es el estado de esos tres? Ah, o sea, puedes ver los... Bueno Ve al despacho de Jenkins Bueno, supongo que hasta que tenga armas Esto no se va a poner lo más interesante, ¿sabes? Eh, sí, por supuesto que me acuerdo Está chida la ropa, el traje Está guapo Eh, ¿cómo dicen que es Jenkins? De por ahí de Jenkins Que es eficaz Como un psicópata Al parecer se le ha ido la olla últimamente Ah, pasa por un mal momento Se suponía que la directora Iba a dar luz verde a su ascenso Cuando llegaran los japoneses Al final lo traicionó Ah, bueno Vamos a seguir hablando con este sujeto Aguas, no jodas, chino Si no, perro te quedas ¡Ajá! ¡Sin perro me quedo! Bueno, esa señora Adrián Juan Pero, ¿cómo puede ser? No sabía que eras tú Era yo Aguas con los papulinses ¿De qué habla, señor Ernesto Viva? Tenían que sacarlas usando barcas de pescadores prestadas El rollo de siempre Pero bueno Así se ganan las guerras ¿Las guerras? A ver, ya Quiero saber ¿Quién coño es este güey? ¿Tú? ¿Para quién trabajas? Para Abernathy Es buenísima Ella solita ideó el plan de ciudad del cabo ¿Abernathy? La perra que le jodió el ascenso a director de operaciones especiales a mi jefe Ya sabes cómo va Esas cosas pasan Va a ser un rival Y qué elegante es Muy elegante Bueno, tengo que irme Lo siento Pero tengo un poco de prisa Ahora mismo Hablamos en otro momento Claro, claro Me alegro de volver a verte Saben, lo extraño es que está parado ahí Como un subnormal Protocolos de emergencia activados Seguridad del sistema confirmada Bueno, vamos a seguir ¿Qué decían pinches chismosos? Les va a partir su madre Chesbatos Algo estaban diciendo de mí Estoy segurísimo Pues claro Si me dejas, subnormal Ole ¿Pero qué está pasando? Bueno ¿Y de aquí qué es O? Claro, F, siéntate Los rivales deben ser destruidos Así es Todos los rivales deben ser destruidos O sea, en una junta, güey Me imagino Pues a ver qué tal Parece que el jefe les va a dar Le va a dar una Cagiza al vato este O sea, a mí Los rivales deben ser destruidos ¡Dude! ¿Qué pasó ahí? ¿No mamis? ¿Mataron a los otros vatos? Bro Ya me sentí asustado, gente Mi tarea es verte Estudios y disfrutar Ah, yo creo que te quedes Unos 10, 15 minutos Y ya después vais a la tarea Negocios son negocios Supongo que sí No te masacrarás Al Consejo Espacial Europeo ¿Sabes lo que costará En cubrir esto? ¿Ven? ¿Sí los mató? Perdido la licencia Ahora hemos ganado una semana Es una victoria ¡Hijo de puta! Siempre la vía de menor resistencia Sin sutilezas Tiene tu sello La conversación no ha terminado ¿Qué hijo de puta? ¿Sí los mató? Se petatearon Que fueron funados Quedaron A ver, vamos a simpatizar Con el jefe No, no es la primera Me difamó Delante de los japoneses Para que la ascendieran La directora De operaciones especiales Hablar con Jenkins Vamos Jenkins Se ve que es un culerísimo Claro Claro Oh, no Tienes que defenderte Vamos a ver si sale bien Tienes que defenderte Recordarle a Bernazi Que no eres su felpudo Su felpudo Que pedo Los españoles Enfréntate una vez Y sé duro Así te respetará Me parece que compartimos La misma opinión Parece que le caigo bien Al culero este Con drogas ¿Qué es eso? Coger el pincho Vamos a coger el pincho Sin dudar ¿Saben? Sin su madre Es lo que he reunido En las últimas semanas Datos biométricos Tarjeta de trauma team Nombres de las personas Más cercanas Chauffer Jefe de seguridad Amantes Amantes de su marido Todo Úsalo Y asegúrate De que Bernazi Deje de ser un problema No, me va a mandar A matarla Tengo que defenderme Hijo de puta Si alguien descubre Tan solo Que hemos hablado De esto Caeré contigo Es cierto Todo el mundo Sabe que has llegado Donde estás Gracias a mí Nadie se creería Que no has jugado Un papel en esto Si alguien descubre Tan solo Que hemos hablado No sé qué hacer Caeré contigo Es cierto Todo el mundo Sabe que has llegado Donde estás Gracias a mí Nadie se creería Que no has jugado Un papel en esto Bueno, vamos a darle A si me niego ¿Y qué pasa Si me niego? No hagas preguntas absurdas Pues la palma es pendejo No es una petición V Parece que nos entendemos Toma esto También Ajá Te mueres a la verga Y ya Nada más No vamos a agarrar el dinero Así sin más chingos Con más de dinero Busca a la gente adecuada Sin afiliación Corvo Y la tarea principal Asígnasela a alguien De máxima confianza ¿Me sigues? Sí Creo que te sigo Bien En ese caso Espero tu informe Y buena suerte Con ello Tengo mi VA aparcado fuera Llévatelo si quieres Y no me decepciones Bueno Hay que matar a la morra ¿Quién es contra espionaje De Night City? Bueno Necesito un análisis De los procedimientos Legislativos Para licencias De bases lunares ¿Bases lunares? Algún día saldremos Del planeta en este juego Sí Bueno No lo sé Y no lo sabremos Así que vamos a continuar rápido Tengo los informes Lo reenviaré A tu botón Disculpa el retraso Oye Uve ¿Estás vivo? ¿Cómo van las cosas En el nido de serpientes? No No he dicho nada Ah, espera ¿Nos conocemos? Nido de serpientes Definición perfecta ¿Estás en problemas? Aún no Por ahora Solo necesito A alguien de confianza Eso sonó Como un sí Nos vemos en el Isis En una hora Ese bro suena como ¿Cómo se llama? Suena como Latino Ajá Necesito tu firma En una cosa Uno de nuestros activos Puede estar al descubierto A ver Vamos a ver Frankfurt otra vez Oye esa silla está muy chida Güey Yo quiero ir a la silla Nuestro agente de biotecnica Sospecha que lo tienen fichado Hace poco le concedieron autorización De seguridad roja Una, tres Victor Spine ¿Me sigues? El Twitch Dijo el jefe En los meses de sete Ganando ese dinero Hay Twitch Así es Twitch este Te llamas ¿De qué hablas señor Fabio? Datos falsos Loot verde a la extracción O que siga buscando Que siguen Dabando ¿No? Deja que siga Hemos invertido mucho En infiltrarlo Para echarnos atrás ¿Estás seguro? Tengo que decírtelo dos veces Que chingues a tu madre Dice Hijo de puta Creo que es un hijo de puta A ver ¿Esa es mi oficina? ¿En serio? A ver ¿Qué tengo que buscar? ¿O qué? ¿Pas a valorar los otros recordados De informes Nuestros contactos De ayuda En el ordenador Hemos podido Comisión normal Para el desarrollo De plata De Estados Unidos Operaciones Federales Sin embargo Con los operadores Respecto a Militech No sé ¿Qué coño? Dice ahí No, espera Continuamos con el ordenador Red Avidote Con el Hotel Noticias ¿Qué concha? Hay muchas cosas que ver Con Pequi Plaza Ok Es un hotel Para eléctrica corporativa Un poco de información Y tal Arasaka Palacio de Cristal Esto es a por ir En el espacio ¿No? O donde no Diez casinos Cinco piscinas Que solamente parece ser Información De algunos edificios Lo leeré después Vacaciones con las estrellas ¿Has perdido la cuenta De las veces que has estado En Tailandia Marcos y Alaska Una nueva aventura Que no es tan aburrida Un tour por Europa Quieres ver cómo se relajan Las estrellas más No sé qué Ahora puedes ir al Palacio de Cristal Ofreces una oportunidad única Para reservar un apartamento Vistas a la Tierra Ah Junto a una Cósmica Descomunal selección De Pones Ok No sé qué No sé qué Tenga que hacer yo aquí A ver Vamos a darle a levantar Ve al garaje De los Va Ok Pues vámonos Al garaje De una Porque si no Yo para qué Quiero estar aquí Pero insisto Las sillas están muy chidas O sea Estas Me gustaron ¿Saben? A ver ¿Puedo? A ver ¿A qué quiero eso? No sé ¿Y esto qué es? Pone X Plaza Nuevo Pincho A ver Pone X Plaza No sé qué cosa No sé qué Descubro nuevo Demisión de Comunidad Descubro lo mejor Que puede ofrecer Ok Pincho Supongo que será como Algo para obtener información ¿No? O sea Como una USB Que te pones Menuda mierda ¿Te pueden dos? Por favor Por favor ¿Y a quién más quiere? ¿Tiene un hito? Ah sí Excelente señora Trianjuan Yo también quiero uno Trae para todos Por favor ¿Me tienes para la silla? No Buscaríamos Eso de los scabs Me parece que es una Pantaga de carga disimulada ¿No? Lul Es un vehículo volador O sea Vean Es parte de los corpos Es que puede ir En un vehículo volador Todo cómodo Bien chido Güey Que es su destino Por favor Dos Ya vámonos Ahora sí Destino Lisis De acuerdo En marcha A ver Vamos a ver una bebida Qué buena vida La verdad Preparar una bebida Sí ¿Por qué no? O tomar una bebida Esa vaina Bien eso Bien eso Oye La ciudad se ve Bastante interesante De explorar ¿Sabes? O sea Apenas pueda Se ve que va a ser Bastante cool El problema es que Siendo un corpo Creo que no voy a poder Explorar tanto Ni tan a gusto Por el hecho de que No vengo de la misma ciudad Y tal ¿Sabes? Habrá barrios A los que sea difícil Entrar Hola Spider ¿Qué pasó? No ha pasado nada ¿No? Estamos en la primera misión Apenas A ver Desteando el terreno Calando el juego Viendo qué tal A ver si no está Tan 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 mal Huevos ¿Qué pasó? JLRA ¿Por qué tan grosero? ¿Por qué tan grosero? Concha tu madre Arigato Spider Si le regalamos la silla de navidad No se la damos Ah Ah No sé Eso es solamente un truco Para que les dé mi dirección ¿Cierto? Estoy seguro Y esa es la parte culera De la ciudad ¿Qué te imaginas? A ver Responde Hola Si Se supone Que no hablaríamos Hasta finales de semana Cuantified Satori Ha recibido aviso De una lectura biométrica Preocupante Pensé que sería mejor Llamarte ¿Todo va bien? Si no Sí Digamos que sí ¿Por qué parece que se está moviendo todo? ¿Voy borracho? ¿Te calmarán y te animarán? Te lo digo yo Está bien Nos vemos Vean, vean, vean ¿Cómo parece que se está moviendo? ¿Vean eso? ¿Ven eso? ¿O sea, estoy borracho? No me digas Solamente tomé una copa Tío, ¿qué tenía eso? Qué guapa la ciudad Qué guapa la ciudad Me gustaría explorar la ciudad A los Spiderman, ¿saben? O sea, ir por los techos Y todo ese desmadre Estaría muy, muy cool Pero yo creo que es imposible Ni modo Se lo podríamos dejar En algún DHL Que quede cerca Es cierto Es cierto Spider el borracho No Oigan, esto no es Lo que salía En uno de los trailers De Cyberpunk O sea, es el mero inicio Del juego Y yo siento que casi No me moví Hemos llegado a su destino ¿De qué coño vas, puto loco? ¿Te parece esto una pista de aterrizaje? Podrías habernos matado ¡Pero hostia! ¡Órale! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No queremos bronca contigo, carnal! Pues sí suena muy Señor Danilo, gracias por ser un nuevo seguidor Pero sí suena muy latino Y le valió mierda y los atacó ¡Déjame solo! Vámonos ya Deje que buscas problemas ¿Qué me pasa esto? Vigilame el UVA, ¿vale? No me pagan por eso No era una petición Y lo quiero sin un solo arañazo Cuando vuelva ¡Lol! Bienvenido al LISIS Me gusta esa actitud de Valemadre A ver, aguante Es un baño, ¿no? Para hombres No future Pues no, estamos jodidos, ¿no? Un baño Completamente Joder Pero qué carita más mona tienes ¿Qué está pasando? ¿Por qué ella se habla como latina? ¿Por qué yo no puedo hablar como latina? ¡Buta madre! Nomás estoy empezando A ver, ¿qué dice esta actitud? ¿The fuck? ¿Y ese bug? ¿Vieron eso? Es que casi no se ve Miren, miren su mano Miren su mano ¿Vieron? ¿Qué es eso? De repente no hay nada Ah, pues nada No dice nada Zorra Vámonos ya Bueno Espero que aquí no haya nada raro Que Que no pueda yo mostrar al público Pero parece que no Ahora vamos a explorar un poquito el lugar antes Ah, es la cabina del DJ Le puedo dar en la madre Perdónate con Jack Y ahorita Contenido A ver, vamos ¿Pero qué es DJ tan extraño, eh? Bueno Supongo que en el 2077 Necesitas a un agente Que haga las cosas ¿Qué es esta vaina? ¿No puedo interactuar con la máquina? Por favor ¡Ah, sí! Romántica Carnival What the fuck ¿Qué es eso? Recojamos Y No sé Para qué me va a servir eso Pero soy alguien de corporativo Debo tener dinero, ¿no? Técnicamente ¿Puedo aventar? Sí, no Tengo que poder saltar al chico Su madre Simón Aquí no me pasó nada Vamos que este bar se ve medio mamalón No viene seguido, eh Me alegra verte, cabrón Ahora siéntate Yo quiero que salga del sindicato Todos queremos, señor Danilo Yo también me alegro de ver Regresé ¿Quieres un tamal? Sí Yo quiero que salga Algo chido De aquí del sindicato Hola, señor Alboni Bienvenido Para todo el que no estirar a la pata Ya sabes cómo es No me puedo quejar Pero no estamos aquí para hablar pendejadas de mí Dime, ¿cuál es el problema que tienes? Ah, entre el pinche chonojo Que quede entre tú y yo mejor Y aquí, antes de nada Que esto quede entre tú y yo Sí, por supuesto Lo digo en serio Esta historia Podría hundirme Hola, señora Terancari ¿Qué tal? ¿Sabes con quién estás hablando, o no? Con alguien Que ya hizo esto antes ¿Te acuerdas de lo que pasó en México? ¿En la frontera? Pronuncio una palabra y... Lo sé Me salvaste el culo Si se hubieras sabido lo de los carteles ¿Qué hicieron estos vatos? Y esto será igual Y por eso viniste a ver al querido Jackie Bueno Echale un ojo al USB entonces ¿De dónde se lo conectan, güey? Tengo la duda ¿Trás de la oreja? Qué buenos hitos visuales Qué bonitos visuales Esto con raytracing Debe verse muy chido Sin rastros Edis en mano Tengo la pasta Vamos a necesitar un grupo, claro Un técnico Tal vez dos Un runner con un cerebro bien cromado Un conductor con una máquina infernal Eso sin hablar Del Merc Esto va a estar difícil, ¿no? ¿Eso quieres pedirme? Que apriete el gatillo Para chingarme a esta mujer No sé qué puedo contar contigo Necesito alguien de confianza Es una situación delicada Lo sé Por eso necesito a alguien De confianza No es una situación delicada, brother Es un asesinato Así de sencillo Bueno, tú chingas a tu madre, ¿no? Joder, puta O sea, lo mando a la chingada Ahora ¿Por qué no nos tomamos algo Ni hablamos de la vida? Gracias, brother Tequila doble con granadina y lima Nada mejor para calmar los nervios Ah, vamos a ver Por esto ¿Eso fue un brindis? ¿Qué chingado significa? Haces un brindis por tu mamá Tu hermana Por la mamacita que conociste en el bar Pero esto Sí, suena muy mexicano No es mexicano, mi madre Mexicano no sé Pero mexicano sí Por esto Este trabajo tuyo Y toda esa mierda, corpo ¿Sabes lo que son? Un pacto con el diablo Siempre lo he dicho Ya se puso borracho Puta madre, vean Es cierto Es cierto ¿Crees que tengo elección? Si me niego Me quitarán todo No me dejarán nada Déjalos También soltarán la mano Que te tiene agarrado De los huevos No sé tú Pero yo no dejo Que cualquiera me toque los huevos Y Saburo y sus matones Ni siquiera me los huelen Tal vez algún día Pero de momento Güey, las luces Vean Vean Esto con Ray Tracing Siempre Hey ¿Te perdiste? ¿Algún problema? V ¿Correcto? Creo que no nos conocemos ¿Venís del cuartel general? Ah, tiene una vez Venís del cuartel general de Arasaka ¿Hay algún problema? ¿Es por Frankfurt? Estamos aquí por ti Y valió ver Jenkins te ha asignado una tarea hoy Vas a compartir los detalles con nosotros A ver ¿Qué ching es su madre? No, creo que no voy a hacerlo Es algo entre Jenkins y yo Joder ¿Cómo te encuentras? Ha sido durillo, eh Tu acceso a las redes de la compañía queda revocado ¿Qué? En dos minutos todos tus implantes de la compañía dejarán de funcionar Danos los datos que te facilito Jenkins Así concluye el proceso de despido No pienso No, no sé ¿Cómo coño lo habéis descubierto? Eso no te incumbe Los datos Ya No quiero entregar el pincho, güey Prefiero morir a la chingada La información está en el pincho Buena elección ¿Hemos terminado? Con las formalidades, sí Pero creo que a ver Nadie nos pagaría más por deshacernos de una manzana podrida como tú Levanta, te vienes con nosotros Hijo de perra Te lo va a partir su madre ¡Hijo de perra, güey! Ese verga es mi ídolo Ni siquiera lo he conocido por 10 minutos Y ese verga ya es mi ídolo El Jackie ¿Cómo esquivamos eso? Hijo de la chinga ¿Cómo te sientes? Como una mierda Como una mierda ¿Cómo? ¿Una mierda? Güey, que historia tan interesante Se pone buena, se pone buena Tengo la garganta como papel de lija Soy yo con un traguito No sé si puedo respirar Es como cuando mi primito Estaba dejando las drogas Escalofríos horribles Manos temblorosos Un sudor frío Y náuseas Sí Sí Algo parecido Oye 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 ¿Quieres que te lleve a un matasano? O tal vez Trauma Team Venga de camino A ver, espere A ver, espere La voy a subir un tantito aquí A ver, ¿qué pasa si le digo que lo he perdido todo? No, solo tengo que robar Dime un segundo Johan, el niño prieto Así es Que triste que muera Ese tipo me cae bien El Jackie Esperemos que no muera Y si sí Le madrido por spoiler F Diría que la recuperaste No podías decirles que no Así que ellos lo hicieron Es un cambio favorable Ya verás Aparte No perdiste todo ¿Ibas a decir que obtenga un amigo? Qué majo No, pendejo Todavía tienes el fajo por el trabajito Probablemente un fajote de lana Perfecto para un nuevo comienzo Sí, güey Prepárate Ey ¿Me escuchas? No te veo Carlión madre, ¿no? V, V Ya se murió el vato Tu nueva vida Empieza ahorita Bueno Pues valió madre entonces No, no sé si se muere No es spoiler Está bien, señor homen Y ahora no está el pendejo El gamer drone Dejo que llegara tarde Sí, bro Adoro esta ciudad Tanto como se adora Una madre que te deja En las escaleras De un orfanato al nacer Y ahora te para por la calle Para pedirte un pitillo Que está Con cada nuevo día Llegan cien nuevos valientes Pero solo la mitad De estos capullos Sobrevivirá a un año Y eso sí es un buen año ¿Y para qué viene esta peña A Night City? Para ser samuráis callejeros Como Morgan Blackhand O Weyland Boa Boa A mayor riesgo Mayor gloria Ya entiendo Es como el prólogo, ¿no? Esta cosa Pero no puedes jugar En primera división Mucho tiempo Cuanto más rápido vives Más rápido te quemas Eso si no te llevas Un balazo antes Y se lo madrearon Y se lo madrearon por dos ¿Sabéis dónde encontraréis A las leyendas de Night City? En el cementerio Ok, entonces Después de ser El vato de los corpos O sea, vivía con el Jackie Y ahora vive solo Vivo solo, vaya Ok, ok Supongo que el Jackie Sigue siendo mi amigo El problema es que Pues ya me mudé, ¿no? O sea, valió madre mi vida Y luego me puse a ser Un pinche criminal Y luego Pues ahora vivo solo, ¿no? Y ahí es un nuevo comienzo Completamente A ver qué Que sale La chica que buscamos Está en algún lugar De este edificio Seguro está hasta la madre De los pendejos Que la secuestraron Mantén los ojos abiertos ¿Me oyes? Por cierto Tengo algo para ti Un lector de entrenamiento De Militech Por si necesitas Refrescar un poco Tus habilidades ¿Tienes ganas De practicar tiro en RV? Ah, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? De realidad virtual, ¿no? Me imagino Spider matón ¿Por qué no hay gordos En el juego? Todavía no he visto El entrenamiento básico De combate Esta sesión Será grabada Para su evaluación Ala Se ve medio mal Eso está diseñado Para reforzar Habilidades básicas De combate Y mejorar Los reflejos Las habilidades Que aprendas aquí Te ayudarán a sobrevivir Incluso a destacar En el campo de batalla Te enseñaré A ser eficiente Con armas de fuego A aprovechar Las tácticas de sigilo Y a hackear Las redes enemigas Espera Porque en Militech Colega En Militech Encriptan Como el culo Pero ya te digo Que lo de adiestrar Pistolos Lo clavan Eso Ahora Gusano A la estación Uno Vamos 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 Listo para petarlo En este parque De bolas Fascista Como que se ve mal La captura A ver Cargar un entrenamiento Vamos a darle caña A un programa De entrenamiento Con objetivos Para calentar Ya me aburrí Ya me aburrí el tutorial Ya no quiero hacerlo Buena la pistola Se ve como Se ve como Soy malísimo Soy malísimo con el Fortnite ¿Reanimador? ¿Qué es esa vaina? Es para superar Salud Ah ok Cuando quieras Ve a la zona De entrenamiento Uno, dos, tres o cuatro Para cambiar de arma Ah mira Esta vez se ha traído A unos chums V Ya sabes Que hay que hacer Siento que se ve rara La captura Ay hijo de puta Ya no tengo munición Zorro Como que está un poco Difícil de controlar ¿Saben? Aparte del recoil Y tal Necesito más sensibilidad Esto no es No hay tanta sensibilidad O no sé Es muy Es realista El sistema De este disparo ¿Saben? O sea como que Se siente como que No se mueve Como en un shooter Sino se mueve más como No sé No sé cómo explicarles Lo siguiente en el menú Es hackear Verás que he ajustado Un poco A ver Vamos a aprender Las cosas chicos Todos están mamados Avientate 12 horas Como en la mesa Mad Nah Este se cuesta loco Te madre con el mad Me mandan a la B ¿Por qué? ¿Por qué sigues yendo Si te mandan a la B? Esa es la pregunta Johan Esa es la pregunta real Ah Tengo un escáner O sea ¿Qué pedo? Objetos relacionados Con el curro Aparecen ¿Con el curro? Aparecen resaltados En dorado Escanea esos objetos Primero se pueden aparecer En rojo Ok Objetos que se pueden hackear Aparecen en verde Vale No hay nada verde todavía Ah no Sí Esa cosa ¿no? Ah no No es Azul Salta para salir De escáner Ok En este módulo De entrenamiento Aprenderás Haz magia de hackeo En la pantalla Para distraer al guardia ¿Y cómo hackear? A ver Distraer los amigos Distraer al guardia La vega Los hackeos disponibles Pink Distraer enemigos Ah Consumo de De ram Ok F Ejecutar Está hackeando Esa va a entrar Ok Basura Corpo Estilo sobre sustancia Licón que aparece Sobre dispositivos hackeados Indica el tiempo de actividad Ah ok ok Eh Hackeo En caso de que el hackeo Rápido Distraer mostrará Contra enemigos Más llamará la atención De los enemigos Ok ¿Cuánto tiempo le queda Al hackeo? ¿No? Vale ¿Y ahora yo puedo Darle en su madre? No Casi 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 Otra vez Desde el principio Ah ¿Yo era aquí? Que joder Haz magia de hackeo En la pantalla A ver Ahí dijimos Que es con F ¿No? Impadiendo Usar la pantalla Para distraer a tus enemigos Sí Acércate Sigilosamente Bien Ahora Acaba con él En silencio Vale Todo Acaba con él Venga Puedes hacerlo Tengo que hacerlo otra vez No Vamos a jockear A lo guardo A lo que Haz magia de hackeo Ya sé Ya sé No La pantalla Para distraer al guardia F Ejecutar Consumo de RAM Sí Sí Tengo Pero espera H Ayuda Ya se buggeó Ya se buggeó Ya se buggeó La cosa Esto Necesito esperar Unos segundos A ver Bloqueado Bloqueado Esperen Esperen Prueba con fallo Dispositivo Para comportarse De forma errática Y atraer a los que estén cerca Intercambiar de objetivo 1 a 3 Ok Ahora sí Puedo hacerlo ¿No? Basura Corpo Estilo Sobre sustancia Bien Ahora Acaba con él En silencio Vale Todo tuyo Acaba con él ¿Y cómo lo elimino? Ah ya Ah F F por el brother Churro Chamba Curro chamba Me imagino Tostadas con crema ¿Qué hablan? No habían hitos Pero traje tostadas Agarra el filambre Y escóndelo donde sea Hola ¿Qué pedo? Para coger un cuerpo Acércate Mantén R Ok Hasta puedo esconder cuerpos así Puro loco Algunos lugares sirven para esconder cadáveres En el medio Inconscientes Como los basureros Los No creo que sé Cajas Los almacenes Esos chiquitos O las Bueno Los vertederos Ok Una caja F Tirar Chale Qué mal pedo por el vato Me sentí mal Aunque no existe Vale Intenta derribarlo Con un solo movimiento Molón Y ahí quedó Y ahí quedó Gente No sé Hackeo rápido Te permite controlar Los positivos Mantén tap Para esconder Luego apúntase a la cámara A ver Ok Existen Hackeos rápidos Más avanzados Que te permiten usar El entorno O a los enemigos A tu beneficio Vale Cuando tengas El control De una cámara O torreta También puedes usar Hackeos rápidos En otros dispositivos O enemigos Mantén tap Y apúntase A los guardias Protocolo de invasión No hay granada A ver Vamos a darle ¿Qué? Se necesita Esa secuencia Para cargar A ver Espera ¿Dónde? ¿Dónde es? Para cargar El daemon De cielo Tienes que Reproducir Secuencia De icóticos Seleccionar Los híbridos De la motriz De icóticos Seleccionar Los híbridos De la motriz De la motriz Se necesita 55 55B Y ahora Yo como selecciono Los cosas Esos A ver Navegación No dice exactamente Cómo O si Se Otro juego de invasión Ah vale Vale Siempre empieza La primera fila activa Ok 55 55 Se activa La zona activa Se alterna Entre filas Y columnas Ok Para cargar Un demo Tienes que el proceso Se canse Correcto Ok Ok Raro Buenas Maldito camión Se tardó 45 minutos En pasar 45 Somos 10 13 Bueno Están los que tienen que estar Y yo se los agradezco Un montón De hecho Me gustaría que el spider Me echara un bote de basura No Qué feo Qué pasó señor No Yo no lo haría 13 guapos Así es Hola señor Gamer Por cierto Muy buenas Tardes Noches Perdón Qué lástima que tu camión Haya tardado tantísimo tiempo En pasar Si somos 13 Exacto Pero pues ya estamos aquí Ya estás aquí Es lo importante Estoy viendo si con la captura De la pantalla Se ve más fluido Pero la verdad es que O sea Vean Esos movimientos de cámara Como que ahí Ahí hay algo Saben Que no los hace ir tan bien Pero bueno Ahora vamos a este dude Y dijimos que este No de tener granada Y le va a explotar esa madre ¿No? Y valió Ñonga Simón Eso va a estar bueno Eso va a estar muy bueno Saben Ese hackeito Se me hace interesante ¿Ves? Solo tenías que apagar el cerebro Y seguir las órdenes Rollo Militech Ya sabes Este es el día Oh, gracias señor Militech Tú me haces el día a mí Sin duda Puedes subir al podium Vamos al podium No está mal El algoritmo de Militech Te ha dado una caña razonable Tengo módulos adicionales Si quieres perfeccionar Alguna otra habilidad O lo das por terminado Y te piras ya Pero recuerda En la calle No tendrás consejos Ni segundas oportunidades Bueno, vamos o qué Paso uno antes Pero Bob me dio la parada El concha Su madre Hijo de la chingada Con Gonorrea Hijo de su madre No seas así Gamerdron Pero F por ti F por ti Bueno, por lo menos llegaste ¿No? Que es lo importante Que es lo bueno Siempre se les olvida Que soy Gabo Es que se pasa Me haces el día por dos Muchas gracias Los quiero chicos Ustedes son los mejores Ahora has completado Esta parte obligatoria Del tutorial Podríamos verlo De sigilo O hackeo Ya estuvo Combate Creo que ya estuvo Los fundamentos de combate Creo que ya podemos irnos ¿No? Completa todos los módulos De entrenamiento Dos de cuatro No No quiero Ya puedes interactuar Con la puerta Para salir de la simulación Aunque también puedes Echarles unos ojos A los tutoriales opcionales Para aprender Otras mecánicas Del juego No sé Puedo ya irme ¿Qué dices morra? ¿Me voy? ¿O ya no? ¿O ya me quedo? Ah, ya saben A ver, vamos a ver Creo que tengo Tengo la teoría De que es este lugar El que me pone La captura lenta Pero vamos a ver Hay un poco de directo En tu lag No seas mentiroso Solo hay tantito Se les baja Los gráficos Se ve lag Baja los gráficos Dice Old Pony ¿Por qué no juegas Con la almeja? También está jugando Cyberpunk Porque es un juego Individual O sea, no tiene Multiplay hasta ahora ¿Algún consejo De la ficción? ¿Wakako te dio Alguna pista O consejo Para el trabajo? Miren, viene eso Te pago Para que hagas Un trabajo Es fácil A ver, esperen Vamos a darle Ajustes Y aquí en video Creo que le puedo Dar a A A off Aplicar Y a ver Si eso Lo soluciona No No, no lo soluciona Vamos allá ¿Por qué se ve así La captura? No lo entiendo ¿Saben? El elevador Por aquí A ver Sigo allá aquí Pero vean O sea Como que se ve Como que Da Como no sé Es que no da tirones O sea A mi el juego Me va bien El problema Entonces ¿Cuál es? 15 apartamentos Un garaje Pues no tengo ni idea Que me ves Güey Tipo Como puta madre El objetivo Es Sandra Dorset Su biomón Se apagó hace un par de horas Posible secuestro Puede que el objetivo Ya la haya palmado No sé si llegáis a tiempo ¿Qué tal se te está haciendo El cyberpunk? Yo confío en el Jackie Aquí yo también Un poco Dices Sí que es un poco O sea Es que no entiendo por qué Miren así Jackie tiene razón Calmaos un poquito Calmaos un poquito Si no entiendo por qué O sea A ver Cuando muevo la cámara Y esto Aquí en la captura Me da un poco de lag Vean Ahí como que se ven Esas cosas Se ven lagueado Pero el juego va bien O sea El juego va fluido De hecho F coger Entonces no sé Ni qué concha sea Contenido Cartas No sé por qué Pero podría necesitarlo Vean O sea Es ahí de repente No mames El objetivo estará dentro Pero no tengo visual De su biomon Ojalá no sea Demasiada tarde Esta mierda Vida o muerte Es un asco Deprisa Intenta hackear la puerta ¿Puedes activar la V? Eh Sí, ¿no? Esta es la A ver Real Los positivos Que me lo metí No, no, no Sí, sí ¿Dónde estás? Hijo de puta Jackie ¿Qué pasó ahí? Sandra Dorset Está protegida Por una inmunidad Corpo grado 2 Canela fina Y esta lleva Repros de Zetatec Del mercado negro Parches y retales cutres Así que no es Nuestra chica Sigamos buscando ¿Qué es eso? Hay que seguir Mientras aquí Lo de siempre Bien, aquí creo que Lleva tantito mejor La captura A ver, vamos A partirle Su puta madre Pero en sigilo Vamos a matarlo A la chica Eso chica Si yo lo habré hecho Mejor La neta del planeta ¿Es como la neta del planeta? A ver si estamos A loro Que vienen Mastiquiotas Los tenéis encima Chínate A estos mierderos A uno Están Puebe Muy bien Espérate Que tengas chance Es mierda Al cabo Hay que buscar Y yo creí Que yo era grosero Hay que sacar Una buena tajada Por ese gromo De puta madre A ver Que dice Reflector Protocolo de inversión Consumo de RAM Protocolo de inversión Distraer enemigos A ver Esto es lo que aprendí ¿No? ¿Y cómo los mato? ¿A pura pistola? Ya Chingó su mato Estoy en cero Voy a recargar Ay Jackie de mierda ¿Por qué no le doy? Hostia Está difícil Acostumbrarse A esta cosa Cúrate 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 Ah cabrón Ah shit Hijo de perra Si güey Su puta madre Ya muérete Coño No veo movimiento En los sensores Parece que le has dado Despejado Mierda ¿Dónde coño Está el objetivo? No tiene que andar lejos ¿Qué es eso? Me lo llevo No sé que sea Pero me lo llevo ¡Hala! Me habían armado El perro Me habían armado El perro Uy No me digas Se murió No La morra Está desnuda No Ya la palmo Bueno ¿Quieren dejar de mostrar Sus pechos aquí Por favor? Me van a banear Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platino Platino Madres Amo a Jackie Amo a Jackie Si Jackie Si es de barrio Muy barrio Si güey Si güey Está en castellano O español Latino Está en castellano Español latino No está disponible Nunca lo Trans Trans Fial T Nunca lo Lo tradujeron En español latino Pero muchos Hablan como Como si estuvieran latinos Estará silenciando El Biomon Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el Biomon ¿Algún cambio? Saludos Sandra Si está consciente Adopte una postura De recuperación Se ha enviado Una unidad de evacuación De emergencia Y está previsto Que llegue a su ubicación En 180 segundos El Biomon Dice que Trauma Llegará en 3 minutos Su plan premium Cubrirá el 90% De los costes Previstos De su rescate Y tratamiento Hay que sacarla Del hielo Si se chinga su madre Vamos a sacarla del hielo En corto Simplemente que no se vea Su cuervo Porfa Concha no Ya la salvaron Ya pueden irse A la ñonga Que yo ya no quiero ver eso Lo primero que digo Es no hay que mostrar Desnudos Si me ponen Sus chiches En la cara No me lo creo Ya Sácala de aquí A la terraza Yo no estoy viendo nada Y luego ¿Qué hago? Llevas a la terraza Pues ya estoy en la terraza Bro Y luego Estoy en la puerta Estoy en la puerta O en la puerta de acá Ah En la puerta de acá Cállese Llévense a la morra Desnuda Por favor Deje a la paciente En el suelo Ah Si ¿Cómo la dejo? Dude Ojalá que no se muera La morra Esa es una buena ambulancia Esa es una buena ambulancia Saben Es un sistema de salud Bastante Uff 70 miligramos De dopamina 110 de norepinefrina 800 de fibrinógeno Qué buena ambulancia Yo quiero un sistema de salud ¿Qué es esto? Desconecto Os veo cuando toque Pronto Espero Pero si tiene otro sujeto Es cierto Atravesó la puerta Bro Los bugs Les digo Es por eso Que no se captura bien Tiene algo todavía Esta vaina Tampoco es que Estés viendo algo Desactualizado No Pero son desnudos Y me pueden manear por eso Dile que el Hal está hecho Se verá lo mismo No creo que el staff Se ponga tan exigente Pues tampoco creo Pero Quién sabe Menuda el teléfono Wakako Acaba de F llamar A ver Wakako ¿Por qué se llama Wakako? Eh, sí Sobrevivirá Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado ¿No? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él Cuando quieras Ahora mismo incluso Vamos pues Quiero Dinerito Que ahora mismo Lo que quieres Es irte a casa La policía Ha rodeado Watson El distrito Está cerrado Si quieres superar El cordón Tendrás que darte prisa Pues vámonos En chingas Por el aviso Me pasaré a verte Más tarde Don ¿Cómo lo atraviesas? Por ahí Que la policía Va a clausurar Watson Si quiero dormir En mi cama Esta noche Habrá que pisarle A fondo Va Ah Hijo de perro ¿Qué zorro? Yo quería manejar Válido Ver Válido Corrector Retrasaron un chino Dos veces el juego Para que esté lleno de bugs Qué mal servicio Alguno que otro Ya nos encontramos dos ¿No? El del sandwich Que desapareció De su mano Del sujeto Y Nos encontramos Con este Que atravesó la pared Pero cosas Sencillitas No he visto nada Que realmente Sienta que afecta La experiencia Así como Que haga el juego Injugable Pero bueno Vamos en un paseo Con Jackie Que según Va a conducir Como loco Es una ciudad Cualquiera Pero muy grande Nelwey No es como Cualquier otra Morgan Blackhand Andrew Wayland Adam Smasher Aquí nacen Las leyendas Maybe Maybe Me muero de hambre Vamos a comer algo ¿Qué dices? Simón, ¿no? De aquí van a clausurar Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón ¿Se me hace a mí? O... Lo sabía Nos está siguiendo Una camioneta No 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 Es que voy a tener que disparar Esto no me gusta Ni tantito A ver, a ver, a ver Desenfundar arma Alt Ok Eh... Desenfundar arma Y volveré a tu asiento Pulsa dos veces alt Si ocupas el asiento del pasajero Al desenfundar tu arma Podrás asomarte por la ventanilla Y usar las armas a distancia Que tengas equipadas Ok Buitres Hijos de puta Ya aquí conduce Joder Si, ya aquí ¡Órale, UV! ¡Dispara! ¡No muevas el puto, Buga! Espera, perro Sujeto de UV A ver, eh... ¡Hala! ¡Mierda! ¡Perdón! Ah Tienen que matarlos a todos ¿No? ¡Lo tengo, cabrones! ¡UV! ¡Apúntale al conductor! ¡Eso intento! Pero es difícil, ¿sabes? El sistema está... Ok Ok ¿Saben? Está difícil el sistema de disparo O como que se... O sea, es como más realista Como que se te mueve un poquito la cámara, ¿sabes? No es tan... Fijo como... Yo que sé... El Apex o el Fortnite Ah, no puedo volver a salir, ¿verdad? No, ya no puedo volver a salir Bueno Lo logramos Lo logramos Ambar micrófono El aumento de que cubre su cruz es de 10% F por melee No, ya estoy harta Ya estamos hartos El Jacky me cayó bien Está súper chido El Jacky me cayó bien XD Es muy chistoso el vato Me agrada El doblaje es bueno, ¿eh? Tenemos de toparnos con usted ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro Porque solo alguien de gran corazón Podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica Se va a preocupar un chingo si no aparezco Es el Jacky O sea, intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad ¿Entiendes? ¿Qué pena? Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval Claro, claro Es Jacky Es un buen chaval ¿Qué pasa? Pero son los últimos Pero son los últimos Vale Adelante Que tenga una muy buena noche, agente Ese Jacky es dios Ese Jacky lo logra todo El Jacky parece norteño Ese es de pito Parece más como Así que puede ser simpático Parece que le gustas Así que puede ser simpático si quiere ¿Cuándo no lo soy? Nunca Pues para mí nunca es siempre